¡Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy domingo 3 de noviembre! Para los hipódromos de Goldstream Park, Laurel Park y el hipódromo canadiense de Good Vine, disfrútenlo por aquí, por la pantalla de Hípica TV. ¡Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy domingo 3 de noviembre! ¡Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy domingo 3 de noviembre! ¡Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy domingo 3 de noviembre! ¡Ganó Sollas Faye número 5! ¡Segundo, Fortune Ring! ¡Tercero, el 1! ¡La lleva Gervasius! ¡Cuarto para el 8, Barbaresco Baby! ¡Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de la carrera de hoy domingo 3 de noviembre! ¡Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de la carrera de hoy domingo 3 de noviembre! ¡Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de Hilton Faye número 6 de noviembre! Denver Alley que está crecida en la punta Denver Alley con Jaramillo, cuerpo y medio Get Frosty para el segundo pero tarde, le gana el 2 de punta a punta con la especialidad de la casa, ganó el 2 Denver Alley segundo Get Frosty, tercero gode es Minerva cuarto para Bianca Hart Candy Street trata de escaparse en la punta con 3 cuerpos Hey River está en el segundo, atropella a Tim Cactain junto al caballonata en el hoe por la parte externa, Candy Street está adelante, ataca por la baranda Belly of Jelly, Belly of Jelly contra el 2 que se defiende, Candy Street adelante Belly of Jelly corre mucho, Belly of Jelly a la sorpresa por dentro ganó Belly of Jelly, segundo Candy Street en el tercero Hey River, cuarto para el caballo de Dorma La Torre está adelante con Jaramillo que ahora sí se pega a la baranda insiste Don Tracer, el caballo para el Dorma no encuentra pase como sigue en la pelea por la parte interna como contra Relator que se defiende domina el caballo Relator como por la parte interna corre mucho como contra Relator se defiende Relator como inmanso con Miguel Luez que aquí está la raya ganó como una gran carrera segundo Relator tercero Autentic Kingdom cuarto para Alvira ya a la recta final de Goffrin Par es la sexta de la tarde American Speed está crecido en el primer lugar ataca Lajos Rowe y viene volando el 7 con Krongos que se abrió mucho American Speed se defiende para el segundo Lajos Rowe pero muy tarde le gana el 2 con José Monello de punta a punta en gran carrera gana American Speed en el segundo Lajos Rowe tercero Krongos cuarto para Tiz The Bomb final de Goffrin Par pegadito a la baranda el debutante Colstring está delante la presión de Black Fury que vuelve a la pelea por el centro de la cancha Black Fury y Colstring y por la parte externa Fatusha tres ejemplares peleando en el primer lugar por dentro Colstring insiste Black Fury y por fuera Fatusha domina Black Fury por el centro en gran carrera gana Black Fury segundo Colstring tercero Fatush cuarto para Diabólico gran carrera de Miguel Ángel Vázquez mis amigos recta final de Goffrin Par escapado en punta Black Fury ventaja de 4 de 5 cuerpos insiste Happy Runner atropella ahora Q-P-Zoo por la parte interna contra el puntero pero crecido el caballo Black Fury con Edwin González y no puede perder de punta a punta galopando ganó Black Fury número 11 segundo Q-P-Zoo tercero para el 10 Happy Runner cuarto Wicked Genius a la recta final de Goffrin Par es la novena de la tarde Lemis trae el duro en punta insiste el alfa por dentro y Breida se sigue acercando para el tercero Brady Ice contra Lemistral que se defiende Brady Ice por fuera y manso el tordillo lo pasó de viaje con el tordillo gana Brady Ice segundo Lemistral tercero el alfa cuarto para Divine and Storm en el segundo 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 tercero Mitrigueña cuarta para la yegua Paradise Wins de Goffrin Par es la última Dominicala Missed Cat por dentro por el centro taking y gol y se lanza refugiada por la parte de la cancha contra la puntera se defiende Missed Cat en la punta insiste refugiada y también el 10 contra la puntera Missed Cat crecido en la punta refugiada viene volando Missed Cat con Marín refugiada con Paco y Maiza aquí está la raya ganó Missed Cat segundo refugiada tercero para Frotti tremenda victoria del venezolano Samuel Marín mis amigos chau 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 y los invitamos mis amigos para el próximo viernes 8 de noviembre cuando estaremos llevándoles nuestra transmisión multitrack por aquí por la pantalla de Ipica TV de Ipica TV Gracias por ver el video.